Ecopetrol, mediante un comunicado, ha rechazado las publicaciones que calificó como falsas relacionadas con el presidente de la Junta Directiva, Luis Guillermo Echeverry Vélez, puesta en una valla dentro de un predio del sindicato y divulgadas por redes sociales por miembros de la organización sindical, según asegura la compañía. Ecopetrol ha exigido al abuso respeto en sus publicaciones que relacionan a los directivos de la compañía y le ha pedido que se abstenga de promover o divulgar contenidos que tiendan a vulnerar el buen nombre. Ecopetrol ha rechazado lo que señala como un indebido uso de su marca, la cual se encuentra debidamente registrada y asegura que su uso por tercero sin la debida autorización conlleva a la exigencia del retiro inmediato de la publicación y al inicio de las acciones legales a que haya lugar, concluye la misiva.